¿Qué día es hoy, papá? ¿Qué cumpleaños? Sí, el peor día que está pasando con la vida, pero es mi cumpleaños. Estamos haciendo la compra de lo que vamos a hacer esta tarde. No os lo perdáis, las chicas en el cole. Bueno, ya tenemos la compra hecha. Ahora cuando lleguemos a la casa se la vamos a enseñar. A esa le gusta mucho a la gente que se mete en YouTube. Nuestros panitas no lo sé. Pero bueno, que las vamos a enseñar. Mira cómo tengo la cara. Del estrés. Que estoy teniendo ahora en este mes. Luego me maquillo para el cumpleo, ¿vale? Bueno, pues ya estamos en el ascensor. Estamos en el regalo. Vamos a comer papá y yo solitos. Porque las peque están en el cole. Y cuando terminemos de comer vamos a ir a casa. Os vamos a enseñar lo que hemos comprado. Y pues qué comida. Y a medio preparar antes de recoger a las chicas del cole. Así que vamos. Bueno, ¿dónde quieres comer? A mí me da igual. ¿Hoy decides tú? Sí. Bueno, pues cuando se lo piense os lo enseñamos. Bueno, pues ya no me ha metido. ¿Cómo está? Mira, ¿dónde estamos? No hemos hecho nunca. Así que no sabemos cómo nos ha ido. Presentación buenísima. Tiene todo una pinta espectacular. Podéis venir con pegue. Así que ahora decimos cómo está esto. ¿Qué tal llevas los 35? Bueno, hoy los llevo mal. Hoy precisamente mal. Hoy bastante bien. Pero bueno. Bueno. La pierna está dando y rato. A ver, a ver. ¿Qué estás comiendo, papá? Pues no lo sé. ¿Esto qué es? Yo creo que esto es un rellito. Sí. He hecho carne y algo. Y algo. Bueno, yo he empezado a probar ya esto. Que está riquísimo. Yo he empezado a probar ya esto. Yo he empezado a probar ya esto. No soy yo la única, a ver, son para compartir, no, ya no quiero más, seguro, seguro, no, no, gracias, mira, esto no se va a comer, eso tiene pinta de ser, como tarta, los cifrales, y un sal, me han dado ganas, después de ver a papá comiéndose, yo he ido a por uno para mí, y aquí ya me planto, bueno papá ha enseñado las panditas, cuántos nos quedan para los 60.000 panditas, a ver, a ver, a ver, bueno, pues nos faltan solamente mil dos, madre mía, que poquitos, a por el plan, vamos a celebrarlo, que nos faltan dos para los 59.000, he salido, papá sigue recibiendo felicitaciones de cumpleaños, y vamos a ver dónde vamos ahora, la tarta, nos falta la tarta. Panditas, Migue quiere unos calcetines de panditas, y estamos dando una vuelta, y no hay calcetines de panditas, ¿alguien sabe dónde puedo comprarlos? ¿Ahora? Bueno, nos vamos, ¿verdad? Hemos comprado papel de regalo y una guinalda para decorar la misa. ¡Ay papá! Y nos vamos a por la tarta. Bueno panditas, a ver, es que hace mucho sol, y hemos estado unos días que está lloviendo, y la verdad que me molesta un montón. Bueno, vamos a por las parques al cole, todavía tenemos la compra en el maletero, por eso nos la hemos enseñado. Y nada, no puedo, no puedo, la gafa la tengo en el maletero. Bueno panditas, ya estamos en casa, Migue está arriba, las chicas están intentando ponerse algo, porque venían con uniforme. Y voy a empezar a enseñaros cositas. En este caso, os lo enseñábamos cuando salíamos de primar, esto es para decorar la misa, y el papel de regalo para envolver el regalo de papá. Ahora os sigo enseñando más. Bueno, a la guinalda, esta dorada, es que se ve un poco regular con tan poca luz. Bueno, pues a la guinalda le hemos puesto una cadeneta de luces. Os la voy a enseñar, esta la tenía yo antes. Y así sería fija. Y le damos un poquito de color a nuestra mesa. Voy a poner también en las terminaciones unas velas que tengo doraditas y que van a ir muy bien. Mientras que vienen o no vienen, lo que hago es que las apago. Les voy a enseñar muy, muy rápido la compra, porque estamos con la calefacción y no les va a sentar nada bien. Bueno, tenemos dos tartas de Red Velvet, Red Velvet de Lidl. ¿Vale? Me las llevo a la cocina corriendo. Empezamos con la bebida Coca-Cola, Cero sin cafeína, té verde, acuarios, naranja, castillo y salabreña, que es vino sin alcohol, agua. Y ahora por aquí, conecillos, pan de gamba, cookies, conos, cacahuetes, maíz cruciente. Estas bolitas le encantan a Lidia. Por aquí tenemos otras tiras de maíz frito, más picos. Las patatas de huevo frito que son, vamos, causa sensación. Bueno, hemos comprado unos cuantos de canapé o saladitos, lo decimos aquí. Por aquí, por aquí, seguimos con aceitunas sin hueso, con sabor anchoa. Esto ya lo habéis visto en otros vídeos, si lleváis con nosotros ya algún año, es para hacerlo con anchoa. Por aquí lo mismo, otro post. Este también, la Navidad, si encuentro el mismo, lo dejo. Bueno, pues este es un queso, President, se le pone un poquito de mermelada de arándano y encima un sucedáneo de caviar. Por aquí tenemos más tostaditas de estas, pistachitos, las velas. Y ahora por aquí tenemos nuestros triángulos con nuestro guacamole. Estos son dos tipos de mousse de queso. Esto no es de Mercadona, esto es de Lidl. Está buenísimo. Tenemos por aquí también unos espárragos para ponerle solamente mayonesa. Calamar en mejillones. Y ya empezamos con un poquito de embutido. Tenemos por aquí salchicho, o sea, perdón, chorizo dulce. Queso. Dos tipos de paté de cerdo. Porque prácticamente es la única carne que comemos nosotros, cerdo. Jamón de york. Fuet. O espetec, como le llamen. Y las anchoas para hacerlas con los corazones de alcachofa. Y cuatro pizzas por si nos quedamos con hambre. Bueno, pues todo esto. Más lo que hay aquí. Ha sido unos setenta y tanto euros, ¿vale? Bueno, me voy a llevar todo lo del frigo a la cocina. Por lo que os decía antes, tenemos ya la estufa puesta. Y no queremos que se nos eche la comida a perder. Y ahora ya os sigo enseñando. A ver si bajan las chicas. Ya os hemos enseñado parte de lo que vamos a poner. Falta enseñaros el jamón. Pero ese después que me hemos comprado jamón y hilo. Y pan. Y pan. Y pan. Bueno, papá se va a ir a echar un ratito, ¿verdad, papá? Ya no puede, le da mucho tute, pobrecito mío. Y también para jugar a los videojuegos. ¿Te vas a jugar a los videojuegos? Bueno, la chica y yo nos vamos a quedar montando la mesa y envolviendo los regalos de papá. Aquí está el rollo. Mirad cómo se ha vestido el río. Yo le veo de la vuelta. ¿Cómo te has vestido? Sí. Ya veo. Y esa camiseta y esos pelos. Y esos calcetines por fuera. ¿Eso? Sí. Estás creando tendencia, mamá. Estás creando tendencia. Bueno, viene con unos coloretes puestos. A ver, señaselo a los panditas. Porque... De chilindrina, parece. Sí, no, de chilindrina, no. De gnomo, ¿verdad? No, de gnomo, no. Bueno, Alía tiene todavía el chocolate por aquí porque ha estado comiendo. Se van a lavar esas chicas la carita. Son las disfraz de reno. Así que vamos a dejarlo aquí y a continuar. Vale. Bueno, pandita, las chicas han decidido jugar un ratito. Allí tenemos las bolsas de los regalos de papá. Todavía tenemos que envolverlo. Y mientras ya juegan un ratito, le voy a dar un poquito al celo porque está un poco guarreteado estos días. Y nada, Alía cuando está envuelto, ya lo enseñamos. Yo creo que os lo vamos a enseñar, chicas, se lo enseñamos antes de envolverlo, después, cuando lo abra papá. ¿Cuándo lo abra papá, Lili, ya? Después, ¿no? Cuando lo abra papá. Bueno, pues entonces lo veréis después de las tartas. A ver qué os parece lo regalos. Ya, ¿qué haces? Bueno, Alía. ¿Qué? ¿Tú qué querías hacer? Ahí va a ir y a jugar con el... Porque se ha caído. Papá, tomé esto para ti. Ay, muchas gracias, cariño. Ay, qué chido. ¿Y estos qué no son? ¿Quién sale aquí? Este, mamá. Y esta niña tan chuli. ¿Está eres tú? ¿Eh? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa tan a ella? Bueno, papá se despertó de las siestas, se ha despertado mejor. Mirad, está ahí jugando a su juego. Y Alía y Lili ya están haciendo regalitos. El de Lili ya es el 3D. ¿Esa quién es? Es Lili ya. ¿Sabes qué es lo tanto? Ay, qué un chara. Hola, chara sola, papá. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que le estás dando una cosquilita así. ¿Qué te pasa? A ver, explícame, Lili ya, que esto no te entiende. Bueno, Lili ya, enseñále a los panditas tu dibujo. A ver, entiéndaselo. Qué bonito, Lili ya. Qué bonito. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Explícame, ¿quién es esa de aquí de la imagen? En el dibujo este. ¿Pero ahí arriba qué es? Ese. ¿El qué? ¿Cómo? El sol. Ah, el sol. Bueno, papá, te vamos a dejar que sigas jugando tu juego de la Play, ¿vale? Papá, ya me he visto por el otro. Vaya regalazo, ¿eh? Vaya regalazo, ¿eh? Pero los regalos son después de la tarta. ¿Qué? Bueno, ya se lo han hecho antes. Vamos a lavarnos esa boquita, a peinarnos un poquito y a regalar. Bueno, ya tenemos por aquí invitados, enviciados a la consola. Las chicas ahora están haciendo puzzles. Tenemos ya los regalos envueltos y mirad cómo va quedando la mesa. O sea, falta un montón de cosas por poner, pero para que os hagáis una idea de cómo va empezando. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Pero seamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! 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 ¡Por qué es un chico excelente! ¡Por qué es un chico excelente! ¡Por qué es un chico excelente! ¡Y siempre lo será! ¡Y siempre lo será! ¡Y siempre lo será! ¡Bien! 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 ¿Y ahora que están cerrados? Se ha quitado las gafas y ojos cerrados. Se ha hecho que cierre el ojo, digo, ya se le quitó la gafa y ya está. ¡Venga, a ver, pues dira el ojo! ¡Te quitamos el plato de la tarta! ¡Venga! 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 ¡Dos! ¡Y tres! Ya puedes abrirlo ¿Quién se llama ahora? ¿Quién se llama? Venga Hay que ver qué es Un papel, qué chulo Tiene un colorín y todo, mira qué chulo Mira qué chulo Hay colorín A ver, para que no toque otra vez la lotería Yo he tenido 50% de probabilidades ¿Que lo has elegido tú? Tito, aquí arriba A ver, a ver, que el sobre Pues mira, el año pasado ¿Era estaba allí la administración? El año pasado Anda Anda, lotería No, papá, decía el número No hay más número, no Por si nos toca, eso Ahora, papá Ay, no, tita, se me ha cazado No pasa nada, no pasa nada Venga Tita, se me cazó No pasa nada, no pasa nada Tito, si me cazó ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? Tito, ¿Quién se llama? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, cojo! ¡Venga, Sandra! ¡El besotito! Y cuando te regalas, no me ha dado ni un beso. En verdad, estaba tan emocionada. Viendo el número, no me ha dado ni un beso. Es que desde julio, I've been happier than I have ever been. It's safe to say that my love for you is true. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I longed for this moment, to have you for myself. In a cabin out of nowhere, just us and no one of those. I've decorated everything, till we're perfect for this week. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. ¿Qué te han regalado? Bombones. ¡Venga! Ya no hay vamos. ¡Dásela a tu sobri! ¡Dásela a tu sobri! ¡Toma! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Musca! ¡Dos décimos! ¡Para que le toque! ¡Unas botas de casa! ¡Yo quiero uno! ¡Tapatillas de casa! ¡Qué small! ¡Sin pijama! ¡Sin pijama que estaban niños! ¡Ya se ha acabado! ¡Chuladera! ¡Chuladera! ¡Chula chula! ¡Una peluca! ¡Y un chándal! ¡Un chándal! ¡Y unos dibujos muy bonitos! ¿No? ¡Y unos dibujos súper chulísimos! ¿Y algo más? ¡Ya no más! ¡Que no se me ve ya! ¡No! ¡Mira, mira! ¡Aquí está papá! ¡Ay papá! ¡Qué favorecido estás! ¡Bueno! ¡Decid adiós a los panditas! ¡Venga, Susita! ¡Bueno! ¡Decid adiós a los panditas! ¡Papá! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Vamos a quitar esto! ¡Ahí va! ¡A la letra es como siempre! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Bye, bye! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡No olvidéis! ¡Dais like! ¡Suscribiros! ¡Y compartid! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Guau! ¡Doc! Quizás es un día justamente por aquí Ojo Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz